¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy Lady Minina y en esta ocasión vengo con un vídeo en el que te voy a estar dando ideas de qué regalar ahora que se acerca Black Friday para aprovechar las ofertitas y bueno, pues adelantarnos un poquito a los regalos de Navidad, Reyes y demás. Así que bueno, creo que es un vídeo muy interesante porque son cositas que yo he ido comprando en Amazon y que son la mayoría bastante útiles. Te dejo todos los enlaces abajito en la cajita de información de todos los productos que te voy a mencionar en este vídeo. Todas las cositas que te voy a mencionar son cosas que yo he comprado previamente y que sé que funcionan, si no, no te las recomendaría. Y además te comento que ninguno de los enlaces son afiliados, ¿vale? Yo no gano nada con esos enlaces, compres o no compres, a mí me da exactamente igual, yo simplemente te los pongo pues para facilitarte un poquito el trabajo y que tengas el enlace directo a esos productos si alguno te llama la atención, ¿vale? Así que pues abajito en la cajita de descripción van a estar. Y por otro lado te recuerdo como siempre también que te puedes suscribir a este canal en el botoncito rojo de aquí abajito, yo te voy a estar eternamente agradecida y también que puedes seguirme en Instagram, por aquí está apareciendo mi usuario que es arrobalibertad1989, por allí estoy todos los días en stories contándote un poco mi vida y complementando un poquito el canal con cositas aquí y allá que creo que son muy interesantes, así que te agradecería mucho si pasas por allí para acompañarme. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo y lo primero que te quiero recomendar son libros y películas en formato DVD o en formato Blu-ray o en el formato que vosotros prefiráis. Así que bueno, yo he comprado muchas películas y muchos libros a través de Amazon y no he tenido nunca problemas de que no funcionen, la verdad, siempre han ido estupendos. Así que creo que es muy buena idea porque sobre todo si tienes Amazon Prime, pues al día siguiente tienes el producto en casa, así que creo que es una muy buena idea. Así que si tienes un amigo invisible, un regalo inesperado, un cumpleaños, una Navidad, unos Reyes, un Papá Noel, lo que tú quieras, pues creo que es muy buena idea comprar un libro o un DVD en Amazon que te viene, ya te digo, al día siguiente, incluso los domingos reparten Amazon, porque a mí muchas veces me han llegado productos un domingo, que me parece increíble. Pero sí, señor, trabajan los domingos también. Así que bueno, ahí te dejo el dato. Y otra cosa que también te recomiendo un montón de Amazon son los Funkos, o sea, a la vista está. Muchos de estos son comprados en Amazon. Y es que es el sitio donde muchas veces lo encuentro más barato, porque en una tienda oficial tipo Game o en alguna tienda así tipo, pues de cositas frikis y ese tipo de cosas, la verdad es que están un pelín caretes. En tiendas Wharton, por ejemplo, he visto este Funko de aquí a 15,90, que es el precio habitual de un Funko normalmente en tienda física, ¿vale? Y en Amazon a mí me costó 10,94. Y luego vi que incluso más adelante los rebajaron a 8,90 y tantos también, o sea que me parece una diferencia de precio bastante importante. Y muchos de los que tengo por aquí son de Amazon, ahí lo veis. Así que bueno, si os gustan los Funkos y queréis haceros un autorregalito o queréis regalarle un Funko a alguien, miradlos en Amazon, porque la verdad es que algunos están muy bien de precio. Otros la verdad es que se vuelven locos, algunos vendedores y te ponen, si son Funkos de ediciones pasadas que ya son complicados de encontrar o algo de eso, te los puedes encontrar a 100, 200, 300 euros, o sea hay gente que está muy loca por ahí. Pero si son Funkos más o menos habituales, cualquiera de estos yo no he pagado más de 11, 12 euros por alguno de ellos, que son los más caros. Así que creo que merece un montón la pena echarle un ojito al tema Funkos. Otra cosa que también he comprado en Amazon es el tema de carcasas para móviles, popsockets y accesorios en general de tecnología. También te digo que tengo un vídeo en el canal, que estará apareciendo por aquí la tarjetita, ¿vale? En el que te muestro toda la tecnología, digamos todos los artilugios que necesito para grabar, que un youtuber necesita para subir vídeos. Y la mayoría de ellos están comprados en Amazon, así que si te interesa también por allí puedes echar un ojito. Porque igual tienes a alguien alrededor que sube vídeos a YouTube o que le gusta la edición de vídeo, la edición de foto, la fotografía, lo que tú quieras. Y puedes tomar ideas también de qué cositas regalarle, porque hay cosas muy muy interesantes. Y es que lo tenéis todo a tiro de clic, así que creo que es una maravilla. Y ya no solo accesorios para el móvil, sino el propio móvil también lo puedes comprar en Amazon. De hecho, a bastante buenos precios he visto algún que otro móvil. Incluso este que lo compré en The Fon House, por ejemplo, también lo he visto exactamente el mismo modelo en Amazon a muy buen precio. Así que ya os digo, si os interesa, echa de un ojito. Te voy a recomendar ahora algo que me fue muy muy útil, que lleva ya varios años conmigo. Sigue funcionando perfectamente y creo que no es para nada caro. Y se trata de esta aspiradora de aquí. Te enseño la foto porque la aspiradora es un tiesto a sacártelo aquí. No íbamos a caber en el plano la aspiradora y yo. Pero bueno, aquí lo podéis ver, ¿vale? No he encontrado exactamente el enlace a ese modelo en concreto, pero he encontrado un enlace a este modelo de aquí. Que es muy muy parecido, ¿vale? Al que yo tengo, no es exactamente el mismo, pero es muy parecido. De hecho, es un poquito más actual el modelo, un poquito más moderno. Y el precio es prácticamente el mismo. Así que te dejo el enlace de abajito también porque es que creo que funciona muy bien y que merece mucho la pena. Que por el precio que tiene, oye, es que te saca de apuros. A mí me encanta, me tiene loca esa aspiradora, de verdad. La uso un montón. De hecho, en el story también os enseño muchas veces cuando estoy ahí recogiendo los bolones de pelo que me dejan los gatos. Y es un cacharro que de verdad es muy muy útil. Así que si no tenéis o si buscáis alguno para reponer el vuestro, para regalarle a alguien, abajito te dejo el enlace. La siguiente cosa que te quiero recomendar está un poquito más indicada para aquellas personas que son más fans de los juegos y del rollo gamer, ¿vale? Y es este cosito de aquí, ¿vale? Es un mando en el que tú aquí enganchas tu móvil, ¿vale? Se queda pillado con esta cosita, se queda aquí ajustadito, ¿vale? Lo pones así y es como si fuese la pantalla de un jueguecito, de un... Como una Game Boy o algo así, ¿sabéis a lo que me refiero? Entonces, en vez de jugar en la pantalla del móvil, juegas con el cosito este. Y tiene pues todos los controles ahí, como veis, pues como si fuese un mando de, yo qué sé, de Playstation o algo así. Funciona perfecto, la verdad. Yo esto se lo regalé a mi novio, yo esto no lo he usado nunca. Pero mi novio está encantado con él porque se pone a jugar los jueguecillos del móvil que él tenga, sus cosas, sus aviones aquí puestos. Y es mucho más cómodo. Así que a él le encanta esta cosita. Y si tenéis novio, padre, hermano, amigo, vecino o vecina o cualquiera que sea el que le guste los jueguecillos, pues creo que es una opción muy interesante. Muy curiosa, la verdad que a mí me llamó la atención y creo que está bastante guay. Otra cosa que también me gusta un montón, y esto me lo compré hace bastante tiempo pero sigue estando. Y además los he visto incluso pasado el tiempo bastante más monis, pero yo te enseño el que yo tengo, ¿vale? Que ya está el pobre viejito. No me lo juzguéis porque está viejito, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada porque sigue funcionando perfectamente y sigue siendo monis, monis, monísimo. Y se trata de esta pasadita o esta diademita con orejitas, como veis aquí. Es que es una divinería para ponértelo mientras te ponen tu skin care o lo que sea o te estás maquillando. Pues para tener el pelo echado hacia atrás y no manchártelo, ¿vale? Viene aquí por la parte de atrás con un elástico que es bastante recio, pero estira también bastante. Y es que es una monería. Esto queda así con las orejitas puestas. Y es que, ¿qué me dices? O sea, además es súper, súper, súper barato. Yo creo que no llegó ni al euro lo que me costó a mí. Los hay también con lazos, los hay más pomposos, más fenitos, más gorditos. De todos los estilos y colores que tú te puedes imaginar los tienen en Amazon. Y creo que esto, haciéndote un conjuntito con cuatro cositas más, en plan a lo mejor pues una cremita, yo que sé, un set así en plan moni de cosmética para alguien a quien le guste el cuidado, pues eso, un poquito la cosmética, la skin care, el cuidado capilar, yo que sé, cualquier movida de esa. Y ponerle la movidita a esta, además, creo que es una idea fantástica y es que es una monería, o sea, qué cookie, qué cookie. Yo le regalé también uno a mi hermana y este para mí, y es que vamos, es que no puedo, no lo supero, es una monería. Otra cosa que también les regalé a mi hermana, y me voy a echar para acá para que veáis bien la foto aquí, es este mapa mundi, ¿vale? Este mapa podéis verlo y decir, pues bueno, es un mapa más, ya está, no tiene ningún misterio, es bonito y punto, ¿no? Pero lo curioso de este mapa es que puedes ir rascando, es como, ¿sabéis los típicos rasqueganas? Que tiene que andar rascando esa cosita que se va cayendo y debajo pues revela algo, ¿no? Pues esta es la misma movida, el mismo concepto, ¿vale? Pero tienes que ir rascando los países o lugares en los que hayas estado. Así que si has viajado, qué sé yo, a Turquía, pues coges en el mapa y rascas la parte de Turquía. ¿Qué otro día coges y viajas? Yo que sé, a San Petersburgo. Pues coges en Rusia y les rascas la partecita donde has estado. Y así es curioso porque es como un resumen de todos los sitios en los que tú has estado a lo largo de tu vida. Así que lo puedes colgar en tu habitación como, yo que sé, para decorar o tenerlo en su tubito guardado o ponerlo donde tú quieras. Pero creo que es una idea muy graciosa para la gente a la que le gusta viajar. Creo que es un regalo bastante original. No sé, me gustó un montón y a mi hermana le gustó también bastante cuando se lo regalé. Y además no fue caro, creo que me costó unos 15 euros o una cosa así. Y creo que ahora está más baratillo, así que os dejo también el enlace a todo, por supuesto, abajito en la cajita de información. Y lo último que te voy a recomendar es esta cosa de aquí. Y esto un poco, volvemos a la gente a la que le guste subir vídeos o cositas así. O que quiera crear contenido en Instagram, por ejemplo, en redes sociales, creo que es muy útil. Yo lo utilizo un montón, yo me autorregalé uno a mí misma y lo utilizo un montón. Cuando os hago stories, lo engancho a la mesa. Tiene un puerto USB que puedes enganchar al ordenador o a donde sea que tengas enchufado un adaptador de USB. Para que el aro de luz se encienda, ¿vale? Tiene diferentes posiciones, diferentes tonos de luz. O sea, tiene luz cálida, tiene luz mixta y tiene luz blanca. Ya te digo que creo que tiene tres intensidades. Y todo esto en un mandito que puedes regularlo, ¿vale? Y es la mar de apañar. Porque puedes poner el móvil como tú quieras con el cable este. No es un cable, es como... Sí, bueno, un cable. Aquí lo estáis viendo, esa cosa que es articulable. Lo podéis agachar, lo podéis levantar. Bueno, en fin, podéis ponerlo como queráis. Creo que es muy útil, muy práctico para hacer, no sé, directos en Instagram, por ejemplo. O yo qué sé, es que es muy útil. A mí me encanta, yo lo uso todos los días. Y bueno, pues estas son las cositas que a mí se me han ocurrido que pueden ser útiles, graciosas, originales y divertidas para hacer un regalito o para auto-regalarte algo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Así que ahora espero que tú me dejes más ideas abajo en la cajita de comentarios. Porque entre todos nos ayudamos a tener, pues eso, más ideitas, más cositas que elegir. Y por mi parte, chicos, nada más. Sabéis, como siempre, aquí tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy, muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Bye.